Usted postulaba como vicepresidente de Keiko Fujimori. Si en este caso usted estuviera en los zapatos de Cheja, ¿se habría ido? Hace rato que me hubiese ido. Primero, por vergüenza propia. En primerísimo lugar, por vergüenza propia. En segundo lugar, por consecuencia, aunque sea de fachada, con lo que se ha dicho. Porque este señor se ha pintado como el avalid contra la corrupción. Y en tercer lugar, por lealtad. Por lealtad a Ollantumar. A Ollantumar, porque le está haciendo un daño enorme. ¿Por qué cree que no se va? Porque tiene un ego de este tamaño. Más grande que el de Alan García. Es más, está, y lo hemos dicho en nuestro programa, pero lo afirmo aquí para que se enteren. En mi concepto, es tan desleal el señor Chejade, que en sus círculos privados, sus familiares están dejando, están contando o haciendo creer a la gente, están relatando supuestamente, que en realidad Chejade fue a la bruja de Cachiche y hizo esta reunión con los generales, por orden de Humala. ¿Eso están diciendo los familiares de Chejade? ¿Le consta eso? Me consta, porque me lo han dicho... Rafael se va a meter en problemas, Chejade lo va a denunciar por difamación. No, un momentito, yo estoy repitiendo lo que han dicho en reuniones privadas familiares de él. No he dicho que él lo ha dicho. Ya, o sea, ¿usted ha escuchado a familiares de Chejade decir eso? A mí me ha contado una persona, a quien familiares de Chejade se lo han dicho a ellos, a esta persona. Y a eso puede ser chisme, pues. Bueno, pues, muy bien. Pero, ¿qué finalidad tiene ese chisme? Si no justificara Chejade. ¿Y qué consecuencia tiene eso? ¿El desprestigiar al presidente? No, pues. Pero más allá del ego, hay quienes dicen que Chejade sabe mucho de Ollantumala. Muy bien, vamos a suponerlo. Que sabe... Madre mía. Madre mía, que pagaron testigos. O sea, primero el caso de Madre mía. Segundo, que pagaron los testigos para que se retractaran de su declaración. Tercero, que le vino plata de Venezuela, por decirte. Las consultorías de Nadine Heredia. Las consultorías de Nadine Heredia, todo lo que quieras. Está bien, todo eso ya lo sabemos. Tú lo sabes, yo lo sé, lo sabe muchísima gente. Y sin embargo lo han elegido. Ahora, ¿qué es lo que queremos? Digamos, que ahora le vamos a... Vamos a suponer que el chantaje consiste en... Yo te sé esto. Así que, si tú me sacas, yo lo cuento. ¿Tú le creerías al señor Chejade, después de todas las mentiras que ha dicho? ¿Le creerías algún testimonio sobre estos? ¿Usted le cree? Yo no. ¿Usted cree que Chejade está chantajeando al presidente Humala? No me consta. ¿Pero qué cree? Puede parecer, podría ser, podría ser que, digamos, podría ser que lo estuviese haciendo, no me consta, no lo acuso de eso, pero da la impresión. Y me parece tonto, porque el presidente de la República no debiera dejarse de... Si es que se está dejando chantajear, no debiera ser gente de chantajear. Imagino que usted está enojado con la campaña de Benetton. Más que enojado, apenado. Porque la figura... Yo no me meto con... Creo que no hay derecho de meterse a insultar o a maltratar la imagen de las demás personas. Yo no se me ha ocurrido nunca agarrar la foto de la mamá de este señor o de los creativos de esta publicidad y ponerla en una actitud grotesca. A mí no se me ha ocurrido. Entonces, ¿por qué se tienen que meter con el Papa, que es el líder, por decirlo en sencillo, de millones de católicos? Y que significa, además, una reserva moral en el mundo. Puede ser que el actual Papa no tenga, evidentemente, no tiene el carisma que tiene Juan Pablo II. Pero yo estoy seguro que si en vez del actual Santo Padre, la foto hubiera sido de Juan Pablo II, la indignación habría sido mucho mayor todavía. Sí. Sí. Sí.